Un accidente de tránsito se registró en la noche del pasado lunes festivo, cuando una motocicleta con tres ocupantes arrolló a un peatón en el sitio Gaitán Alto, en La Ye, donde se bifurca la vía hacia Puente Nacional o Vélez, en Barbosa. La víctima que recibió el impacto fue Jocelyn Quiroga, quien perdió la vida instantáneamente, era un reconocido comerciante de este municipio. Una de las ocupantes de la motocicleta, identificada como Daniela Alejandra Fontecha, de 19 años y residente en Moniquirá, fue lanzada a una zona verde al lado de la vía y falleció también. Quien conducía fue identificado como José Luis Olarte Ardila, de 20 años, y en examen médico que se le practicó en el Hospital San Bernardo, minutos después del accidente, arrojó grado 2 de alcoholemia. Así lo confirmó el director de tránsito de este municipio, Luis Fernando Zanabria, quien anunció que le fueron impuestos varios comparendos por conducir con alicoramiento, sin casco, con sobrecupo y por hacer maniobras peligrosas. Esta autoridad le suspendió la licencia de conducción por cinco años para toda clase de vehículos y deberá pagar además de una multa de 360 salarios mínimos legales diarios equivalentes a 11 millones de pesos. Además recibió otro comparendo impuesto por la policía por violar toque de queda y ley seca. En cuanto a la responsabilidad penal, el implicado podría ser imputado del delito de homicidio culposo.